Hoy las autoridades de salud anuncian el inicio de la vacunación contra el COVID-19 a niños desde los seis años de edad. Vamos en vivo con nuestra compañera Rocío Cruz, quien nos tiene más información. Rocío, adelante, buenas noches. Hola, muy buenas noches compañeros, un gusto poder saludarles. Este día nos encontramos con el ministro de salud, Francisco Alaví, para abordar un poco más acerca de la vacunación para los menores de seis a once años, la vacunación en contra del COVID-19. Ministro de salud, bienvenido a Canal 12 y si nos puede explicar un poco más acerca de la vacunación para estos menores y para evitar que se contagien del COVID-19. Un gusto poder estar y informar a la población, es importante que analicemos cuáles son las claves que han sacado adelante el país en la estrategia ante el COVID-19 y esa clave ha sido el anticiparnos, el tomar decisiones oportunas. Y una de las evidencias que está a nivel internacional dando mucho aporte es el hecho de que este grupo vulnerable que se está viendo afectado ante las nuevas variantes, como han sido las variantes Delta, Alpha y Gamma, que tienen mayor facilidad de transmisión y específicamente los niños, necesitan estar protegidos, necesitan tener defensa, necesitan tener esa barrera inmunológica. Esta evidencia nos ha hecho la aportación en la cual ante el análisis científico del país, ante el análisis científico internacional, existe suficiente prueba para cual utilizar las vacunas de virus inactivados, van a proteger, van a generar esa eficacia. Ahora, ministro, ¿cuál sería el proceso bajo el cual los menores pueden adquirir la vacuna? El padre de familia o la madre de familia o el responsable del menor de edad pueden agendar una cita y con lo cual sigue el proceso a través de las páginas y a través de los medios disponibles, teléfono, página web o la unidad de salud y con lo cual se presenta uno de nuestros puntos de vacunación, se llena el proceso, el consentimiento informado, se aplica la vacunación y se da la observación por 30 minutos. Entonces, les recomendamos lo necesario a los familiares para que puedan tener la tranquilidad y, por supuesto, un número de emergencia ante cualquier situación inesperada, la cual la evidencia científica demuestra que son mínimos, con lo cual se puede completar el proceso. Ministro, una última pregunta y es cómo se encuentra la situación del COVID-19 en el país con relación a este grupo etario. Sí, hemos observado cómo ha habido un incremento en la cantidad de casos en todos los grupos etarios, hemos observado cómo a nivel del país ha pasado la cantidad de 150, 170 contagios por día a tener cifras arriba de 320 casos por día y creo que es muy importante el comprender que lo que está sucediendo en el país está sucediendo a nivel internacional y obedece a las adaptaciones, a los cambios, a las mutaciones que son estas variantes de preocupación, como lo son el caso de Delta, Alf y Gamma. Una cosa que tenemos que recordar es que estas adaptaciones están demostrando en otros países afectar a esos grupos poblacionales etarios abajo de los 12 años, por lo cual se deben tomar medidas, medidas con anticipación para limitar esos estragos que puedan generar estas nuevas adaptaciones. Perfecto, ministro, muchísimas gracias por su tiempo. Esta es parte de la información que teníamos para compartir con ustedes. Recuerde que la vacuna es gratuita y voluntaria y se puede acercar a cualquier centro de vacunación. Con esto, retorno la señal al estudio principal.